Música 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 Si de verdad quieres tanto No me llames No me llames Música 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 No insistas En decirme Que me quieres No te vas De engañar Por tu corazón No harás Que el amor Que yo Que le sirve Por ti Más grande Este sufrir Música Música Esa cuestión que todo me siento Se hace desgrado todo el tiempo Y mi ser y mi sueño Sigue calizada Pero si este vuelo está donde ha llegado Yo sé vivir a quien tú quieres Y tú sabes que yo te amo Esa cuestión que te confieso Que el vuelo terminó Llega a su fin porque siempre es El amor que siempre te da Esa cuestión que ahora cabena del amor Esa cuestión que ahora cabena del amor Esa cuestión que ahora caben del amor Esa cuestión que ahora caben del amor Esa cuestión que ahora caben del amor Darme el amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas Que me atras me en mi miras Dejaste que de ti me enamorara Y dejaste tu brazo una gente de cariño Y ahora estoy parándome con el amor Como te duro una gente de cariño Y ahora estoy parándome con el amor Yo soy tu brazo una gente de cariño Y ahora estoy parándome con el amor y 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